Y mis Kregs, hoy voy a hacer un reto muy complicado, y se trata de campear. Pero bueno, ustedes van a decir, Kreg, eso es muy fácil, pero para mí no, porque yo no sé campear. Eh, no me dejas. Y el reto me dice así, Kreg, te rito a que campes con Franco Tirador en Kalahari. Si lo logras, todo el mundo te dejará like. Ojo, vale, eso me interesa. Esas sí son ofertas. La verdad, lo voy a intentar ganar para ustedes, para que vean de lo que estoy hecho. Y aparte de que el mapa de Kalahari es uno de mis favoritos, me gustaría jugarlo. Pero antes de ir para allá, ¿qué tal si todo el mundo deja su like ahorita mismo y se suscribe a este canal? Para seguir haciendo más retos épicos como este. Déjate un like que yo lo vea. Pongan en los comentarios si a ustedes también les gusta el mapa Kalahari o no. Bueno, empezamos con el video. Vale, chicos, ya me encuentro por la partida en Kalahari. No, hermano, esto es muy épico. Hace años que no había jugado este mapa. Está bien bueno. Uy, pues la verdad, yo creo que anda un poquito frío, loco. Me voy a tirar de una vez para zona azul. No sé por qué me tardé demasiado, loco. Pero bien, vamos a zona azul. Y les tengo que comentar que no he jugado nada. Esta es mi primera partida del día. Y pues bueno, voy a tener que ganarla a la primera. No, ya vale, madre. Uy, chicos, deseenme muchísima suerte, ¿eh? Porque la verdad no sé cómo salga esto, ¿vale? Al parecer vienen tres personas, chicos. A ver, ya saben cuál es el objetivo del día de hoy. Y es que tendríamos que agarrar francotirador. Pero antes, para defendernos cualquier arma, ¿no? Así que ya saben, luego agarramos un francotirador. Y nos vamos a la parte más alta del mapa. A derrotar a todo el mundo de la manera más épica campeando con francotirador. ¡Como el cobarde que soy! Vale, pero concéntrate, Greg, porque estoy viendo que hay cositas por acá, ¿vale? ¡Ojo! Vale, me están dando una trobón. Y no sé si me vaya a funcionar. A ver, espérate, espérate, Greg. Aquí hay mucha gente, chicos. Vale, ya tengo una escopeta. Por lo menos con la escopeta la voy a poder hacer un poquito mejor. Ya que la escopeta es una de mis armas favoritas. Me voy a cambiar esta arma muy bien para tener una de larga, chicos. Perfecto, ya tengo una arma de larga. ¡No! ¿Qué? Espérate. ¡No! Vale, espérate, Greg. Espérate, Greg. Estuvo muy cerca, chicos. Al parecer una persona cayó cerca mío. Al parecer una persona cayó cerca mío. Pero ahorita la voy a poner... ¡Mátalo! A ver, espérate. Va a salir por aquí. ¡Pobrecito! ¡No! ¿Quién se la reventó? No me la puedo creer, hermano. Me acaban de robar una kill. A ver, vamos a seguir buscando nuestro objetivo. Vale, por acá tengo uno, me parece. A ver. A ver. En la cabeza, Greg. ¡No! No puedo decirlo cuando fallando demasiado. Es que esta arma no me gusta, chicos. La quisiera cambiar. Vale, mientras tanto voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar esta arma... Y ya tendría lanzapapas por aquí. ¡Eres realmente un genio! La verdad no sé es que... ¿A dónde me he metido, mi bro? No sé a dónde me he metido, chicos. Pero espero que salga bien esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay! Lo que me faltaba. Me están dando ahí con venenosa. ¡Vámonos de aquí, loco de una vez! A ver, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Que por acá hay una mochilita. Nivel 3 me va a servir bastante. A ver, ¿qué más hay por aquí, chicos? Por favor, dame una buena arma de larga. Porque la que tengo no me sirve. ¡Uy! Mira lo que me acabo de encontrar. ¿Qué es eso? A la bestia no me pude subir, chicos. Pero creo que era un francotirador. Te voy a ir por él de una vez. Antes que alguien me lo gane, chicos. A ver. Salto por aquí. ¡Bim bam boom! ¡No! Solamente han sido balas. ¡No! Necesito cambiar de arma rápidamente. Porque no tengo arma de larga. Actualmente, chicos. Porque si se fijan, la tengo, pero sin balas. Entonces eso no cuenta. De hecho, no sé qué hago en esta parte del mapa, loco. Si ya no hay nada. Estoy hasta full lokeando. ¡No! ¿Cómo me la puedo creer? No, chicos. Al parecer me están cazando, ¿eh? Vale, me echo ese botiquín. Y vámonos de aquí. Primeramente, yo creo que lo que debo hacer es buscar monedas, ¿no? Y chatarme un poquito como para enfrentarme a una que otra persona. Y luego yo cuando tenga monedas, iré a la tienda a comprarme un francotirador. Que aquí lo tenemos. ¡Ojo! Escucho una mina. Espírate. Vale. Nada más necesito la moneda, chicos. A ver, agarramos eso por aquí. Por favor. Por favor, loco. Necesito las monedas. ¿Quién tiró esto? Espírate que aquí hay guerra. ¡Uy! Acabo de encontrar un francotirador, loco. ¡Vamos! ¡Primera kill! Luego de bastante tiempo me he hecho mi primera kill. ¡Vamos, mis cracks! ¡Uy! Ese compa tenía un buen loot. ¿Vale? Me está interesando esto, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora sí, voy a regresar a mi destino. Y es que no me la van a creer lo que voy a conseguir. Mirate que hay otra persona. No me la puedo creer, loco. ¡Vámonos! ¡Vámonos que ando en problemas! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Se acaba de encerrar, loco! A ver, espérate. Vale. Tengo que pisárselo, loco. Si no, no voy a poder ganar esto. Písesele clic. Agarro el francotirador. Muy bien. Vale, si me acabo de escapar, no pude decir cómo no le di. ¡Manco! Como ya hay 17, no tienes nivel. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Uy, estuvo un poquito complicado esa kill. Ya que el compas se movía bastante. Pero bien, chicos. Ya estamos practicando. Y es que, como les digo, acabamos de conseguir nuestro primer objetivo. Ahora necesito conseguir los ganchos para luego ir a campear en la torre más alta de este mapa de Kalahari. Vale, poco a poco andamos completando el reto. ¿Dónde podré conseguir esos ganchos, mis cracks? Vale, pero igualmente tendré que subir un poquito a zona. ¡Uy, acabo de encontrar doble franco! ¿Será que me llevo los dos? No, no creo que sea buena idea, chicos, ¿eh? A ver, por allá tengo uno. Uno. No puede ser, fallé. Dos. ¡Tres! ¡Y está! Espero que se me haya tenido el gancho, chicos. Voy a ver si se lo puedo robar. A ver, espérate, espérate, mi bro, que me acabo de dar cuenta que hay otra personita por allá. Vale, voy a robarle todas estas cosas. A ver, ahí está. No tenía gancho, no pasa nada. Pero vamos a eliminar a la persona de acá arriba por si tiene el gancho también. A ver, ¿a dónde se metió ese compa? Lo acabo de ver. 110. Vamos. 90 y algo. Vamos, Crick. Nada por aquí. 56 más. Vamos. 55 más. No puede ser cierto esto, ¿eh? Vamos. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo que me reventó ese compa? No, chicos. Me acaban de dar chupapi. Es que ando re manco. No me la puedo creer para nada. Pero bien, tenemos la última oportunidad para intentarlo. Hagámoslo. Vale, chicos. Ya nos encontramos cayendo nuevamente. Y es que me pone feliz. Aunque haya perdido la primera partida. Porque estoy jugando Kalahari, loco. Y me trae buenos recuerdos. De como cuando salió este mapa, loco. Y es que yo lo jugaba bastante en aquellos tiempos. Vamos a concentrarnos en la partida. Porque necesito conseguir... Lo que viene siendo el gancho y el sniper. Para poder reventar a todo el mundo. Arriba de la torre más alta. Perfecto. Ya tengo por aquí mis primeras armas. Muy bien. A ver, por aquí no hay nada. ¿Me sirve esto? Vale, me acaban de dar una llave de un búnker. Eso me sirve bastante, la verdad. Y recuerden que estoy en la zona azul. Lo cual me permitirá conseguir más rápido el objetivo que estoy buscando. Entonces, bueno. Aunque les tengo que comentar que tengo un poquito de miedo. ¡Oh! Allá está el búnker, de hecho. Vámonos para allá, loco, de una vez. Espero que... A ver. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se tiró! ¡Uy! ¡Una persona cayendo! ¡Una persona cayendo, chicos! A ver, vamos a lootearlo este rápidamente y voy hacia la persona cayendo. ¡Uy! No tenía armas, lastimosamente. Pero bueno, no importa, loco. Lo importante es que yo sí tengo armas. Vamos a lootear a esta persona y ahorita mismo voy a abrir el búnker, ¿eh? No vamos a perder tanto tiempo. Perfecto. Hago así. Y ahí lo abrimos de una vez. Dame el gancho, por favor. ¿Dónde consigo el gancho, chicos? No he estado consiguiendo el gancho de ninguna manera. Voy a tener que comprarlo en la tienda, en tal caso. Porque la verdad es que no me está empezando a gustar esto, ¿eh? Pero espérate, Craig. Te acabo de encontrar un franquito, loco. El car. La car 94. Me acabo de encontrar, por lo menos. Me sirve. Vale, voy a botar estas balas de por aquí. Y nos vamos a ir nada más con el franco, que es el objetivo del día de hoy. Lo bueno es que tengo 2.600 monedas. En este caso, me voy a dirigir hacia la tienda para ver qué podemos encontrar. A ver si puedo conseguir ese gancho tan deseado. A ver, ¿el gancho dónde está? Nada por aquí. Nada por acá. ¡Vamos! ¿Cómo que no se encuentra el gancho? No me la puedo creer, chicos. ¿Dónde podría conseguir el gancho? Pero bien, voy a agarrar esto. ¿Qué será esto, Chiclú? Y vamos, ya tengo una car 94. ¿Cuánto? La car 98 con 3 chips. No sé si sea buena idea, pero yo creo que me va a servir bastante. Nada más necesito el gancho, chicos, para poder subir a la torre más alta y reventará todo el mundo hacia arriba. A ver, acabo de encontrar un iDrop. ¡Tampoco está el gancho, Loco! No, chicos. Al parecer, Garena no está de mi lado el día de hoy. Pero bueno, me moveré al más no poder para poder conseguirlo. Unos momentos después. ¡Mirate, Krik! Y si me preguntan, Krik, ¿y por qué no usas la lanzadera digital? Y es que, chicos, no la puedo usar porque en mi caso se me buguea. Y pues bueno, no la puedo usar. No sé si solo me pasa eso a mí, pero bien, voy a irme de aquí porque estoy en problemas. Ese compa tiene el gancho, chicos. Vamos, 300 a 1. Lo reventamos. Y voy a ver si le puedo conseguir algo. Dame el gancho, por favor, mi Krik. Cambialo, me P, ¿eh? No sé si sea buena idea, pero la acabo de cambiar, chicos. Vale, chicos, acabo de encontrar una buena posición, Loco. Acabo de encontrar una buena posición para poder ganar esta partida. A ver, aquí no hay nada interesante en este iDrop. Me voy a mover por acá. Y ojo porque ya quedan las últimas 7 personas, lo cual significa que estamos entre uno de los tops más complicados del juego. A ver, espérate, mi Krik, porque estoy teniendo un poquito de problemas, ¿eh? ¡Reventamos ese, compa! Y sí tenía el gancho, chicos. Acabo de conseguir el gancho, no me lo puedo creer. Vale, me lo llevo definitivamente, Loco. Ya casi tengo la misión cumplida. No puedes, Krik. Pongo eso por aquí. Y ahora sí. A pena que vamos a completar este reto, chicos. Casi al final, pero lo vamos a lograr, Loco. Me debo de subir a un lugar alto para poder hacerlo épico. A pesar de que ya no se encuentra tantos lugares altos a estas alturas, ¿eh? ¡Ojo! Pero qué buenos tiros. A ver, vamos a ver que se pare de nuevo. ¿Cómo lo puedo creer? Eso me pasa por confiarme cuando peleo. Se cancela, Loco. Vamos a poner eso por aquí. No me lo crees, Loco. Estoy en problemas, chicos. ¿Qué? ¿Qué? Estoy en problemas, Loco. Pero si me acaba de matar este compa llamado DJBL. No me la puedo creer, hermanos. Es que soy muy manco haciéndola del campero. Pero bien, yo me despido por aquí. Y espero que les haya encantado este video. Este es tu ídolo, el mío no. El mío ya no. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Gracias por ver el video.